Policías municipales liman las perezas con el alcalde de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, al cumplir este con el 70% del pliego petitorio que los uniformados habían extendido días atrás, es decir, que han sido resueltos 7 de los 10 puntos sobre los que se centró la inconformidad y propició la mesa de diálogo entre autoridad y trabajadores de la seguridad pública en Tepic. Mira, era cosa de comunicación, claro, siempre cuando hay movimiento trasfondo hay un pedazo de grilla, pero la mayor parte de los policías tenían razón en primer lugar porque tuvimos una crisis esta quincena en cuestión de unos fondos que no llegaron. Dos, los recursos que yo conseguí como el Seguro de Vida, como el Fonavit y todo lo que nosotros hemos logrado como el Sudsemun, bueno, que nosotros conseguimos, nada más era cosa de entregarles un planteamiento por escrito para que ellos tuvieran la certidumbre que otros presidentes no se los quitaran. El alcalde de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, dijo que la respuesta favorable para los uniformados fue gracias a la coordinación y el respaldo de los regidores y legisladores locales, por lo que el caso está prácticamente resuelto, pues los puntos que restan tienen que ver con los recursos de la Federación. El lunes vamos a entregarle cada uno de sus manos el Seguro de Vida, el Infonavit, que ya tienen, que ya le conseguimos como el Sudsemun, que vamos a entregarle el 3 de diciembre. ¿El lunes puede quedar resuelto entonces? No, y desde ahorita está resuelto. Claro, te repito. Había unas personas que decían que no habíamos entregado patrullas y eso hasta un ciego lo ve porque recibimos alrededor de 10 patrullas y ahorita tenemos alrededor de 50 patrullas y las patrullas nuevas serán en la calle, no se esconden. Así que nada más échenle ojo a dos años atrás.